Hola chicos, aquí DinoLegory y en el reportándome un nuevo video review y esta vez les traigo el nuevo review del Marvel Legends Build-A-Figure Marvels Venom Venom Sí, ya armé esta Build-A-Figure, justamente obtení esta serie, abrí los dos Spider-Mans y armé a Venom O sea, abrí básicamente todas las cajas, pero solamente saqué la Build-A-Figure y la armé Por eso no les fui mostrando las piezas en cada review, porque ya la había armado y no la pude desarmar como con Juggernaut A Juggernaut la armé igual a la mitad de todas las reviews y sí pude desarmarlo, pero este no pude desarmarlo Entonces, pues digo, igual de todas maneras no me arrepiento Esta figura es, Dios mío, es bastante genial A muchos he escuchado que no les gustan, a muchos también que sí, yo me incluyo Obviamente, digo, como review usador, tengo que decir sus puntos negativos y sus puntos positivos Que diga algo negativo, y eso te lo digo a ti socio, que diga algo negativo no significa que no me guste Por ejemplo, puedo decir, la pintura blanca está muy fea, pero de todas maneras eso no hace que me guste menos o más Solamente lo digo porque tengo que decirlo y no porque no me guste Bueno, sí, entonces, bueno, esta figura, bueno, esta builda figure es conformada por seis, eh, seis, este, otras seis figuras Que vienen siendo, este, Ultimate Spider-Man que viene con el brazo izquierdo Ultimate Spider-Man Miles Morales que viene con el brazo derecho Electro que viene con la pierna derecha Cirque con las piernas izquierda Ashley Barton con el torso Y Hop Goblin con la cabeza Eh, esas seis figuras vienen en la, en la serie Y armamos esta increíble Venom Pero bueno, este, el plástico en esta figura Bueno, estábamos en la, en la Comic Con Ahí fue donde lo conseguí Gracias a Sci-Fi por vendernos esta hermosa figura Pero bueno, ahí estaba en un, como en un puesto armado la figura con las demás figuras Y estaba este Venom y mi padre, mi socio Slash Este dijo que, no, no se llama Slash, sino padre Slash socio Este, que el plástico se veía muy gacho en esta figura Y yo, no, 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 que esta figura está genial y nada Y cuando tuve esta figura, y bueno, cuando la armé, cuando llegué a mi casa Dije, oh, rayos, el plástico sí está un poquito feo Lo vamos a repasar en un momento, pero primero vamos a repasar Bueno, no tiene accesorios Por desgracia, pero vamos a repasar su Escultura En un principio, cuando vi las imágenes de esta Build a Figure Obviamente, esta Build a Figure es una Build a Figure Que he esperado desde que la anunciaron Dije, oh, Venom Space Knight, yo lo quiero Y desde que anunciaron las primeras imágenes Dije, oh, Dios mío, eso es hermoso Aunque estaba así de lejos De lejos se ve muy simple Muy, eh Y no se veían los ojos, de hecho estaba como que así Y ya cuando les montaron una imagen de cerca Que estaba así de perfil Todos descubrimos Que tiene detalles esculpidos bastante geniales Para empezar en la cabeza aquí Esto blanco no es solo pintado Está esculpido No sé cómo demostrarlo Ahí está, más o menos se ve Está esculpido en alto relieve, pero bueno Y aquí en bajo relieve sus líneas divisoras Por así decirlo del casco Aquí tiene esculpido esto Esta parte del cuello La araña está incluso esculpida en todo el torso No es como este Venom Que tiene la araña pintada Esta la tiene esculpida Entonces es un molde único Completamente, únicamente para Space Venom Aquí tiene el logo Este sí está pintado Pero bueno Es el logo de Legend of Cosmos Según yo No estoy muy seguro Aquí abajo Tiene más líneas Estas rodilleras se ven bastante bien Esto está esculpido Y aparte el blanco se ve bastante limpio A excepción En esta parte El blanco varía de aquí a acá Y de todo el cuerpo Aquí se ve bastante oscuro Pero bueno Ya que este El plástico Está hueco Todo el torso está hueco Y se siente De hecho No sé si se escuche No sé si se escuche Pero incluso se siente como si estuviera muy seco Por así decirlo Entonces Eso sí se siente feo Tengo que admitirlo Se siente feo el plástico de esta figura Pero Igual me encanta Digo Ya lo mencioné También Algo malo de esta figura Es que no trae ningún accesorio Pero bueno Es compensado con Demasiados Detalles moldeados Aquí más para atrás Para que más o menos No se den una idea Está alto Está bastante alto Y bueno Articulaciones No son las mejores Tampoco me gusta mucho La articulación en esta figura Pero bueno Para empezar No puede mirar mucho para arriba Hasta ahí de hecho Para abajo sí puede mirar bastante Pero no es como que Lo vamos a tener así Pero bueno Este No tiene mucho movimiento lateral Sí tiene Pero Muy poco Puede mirar hacia ambos lados Bueno hacia todos lados Básicamente La Nos va a surgir Entre 60 Ahora Esto tiene el síndrome De abominación Este Que al girar el brazo Bueno ya no me pasa Ahí está Se gira con Con el torso Pero bueno Esto es un poquito malo Los bíceps giran Una simple aquí En el codo La cual está bastante Rígida Y eso me encanta De hecho ya me la puedo ver Ahí está Las muñecas giran Para adentro Y para afuera Bueno al revés Cuidado que las uñas De este muchacho Si están afiladas Aunque no lo crean Están un poquito Filosas El torso Como ya mencionamos Da Bastante para Adentro Y para afuera No mucho Eso es algo malo La cintura gira Las piernas abren bastante Lo cual es bastante Aceptable No patea mucho Eso es Eso es algo un poquito malo Para atrás Básicamente casi nada Los módulos giran Luego la articulación En la rodilla Bastante buena No tiene la bota Pero tiene movimiento lateral Y Para abajo y para arriba Vamos a ponerlo Como les digo Esta era De hecho esta es la Figura Que más esperaba del año O bueno al menos La build a figure Que más esperaba del año Esta Y Venom De la serie De Absorbing Man Entonces bueno Como pueden ver Este Venom Normal es un poquito Más chaparrito Este De la serie De Absorbing Man Estas dos son las figuras Que más esperaba De este año Bueno Ya cuando supe Que iba a salir Un Spider-Man De McFarlane Dije Ah bueno Esta también la quiero Y aquí ya tenemos La verdad Soy muy agradecido Pero bueno Ahí está Con mi socio Y con todos Ahí está La escala es muy buena Entre estos dos Y bueno Este No ha salido Pero bueno Entre estos dos Es muy buena Según yo creo Este Ahí donde está Con el Ultimate Spider-Man Se ve bastante genial Este Se ve bonito Ahorita Más o menos Y obviamente Como no podía hacer Esta comparación Una de mis figuras Favoritas De De Marvel Legends El agente Venom En Buah Tener estos tres Es simplemente genial Son Digo El Venom Es de mis personajes favoritos Dicho Mi segundo personaje favorito Es Venom El primero de Spider-Man Vamos Ponte Párate ¿Por qué no te quieres parar? Ahí está No te comas este Perrosila En serio Si te lo comes Pero bueno Aquí tenemos Estos tres Que vienen siendo Los simbiotes La verdad Me encantan Este Con otro simbiote Bueno Con Sí con otro simbiote Que viene siendo Eddie Brock otra vez Anti-Venom Son de la misma estatura Estos dos Pero bueno No sé por qué He dejado a Venom Todo este tiempo aquí Pero bueno Aquí está con Hobgoblin Bastante bien Y Y Y Y Y Aquí está con Silk Me Bastante bien Y bueno Básicamente son las comparaciones Esta figura Yo esperaba bastante De esta figura Y La verdad es que Estoy muy 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 Emocionado Por esta figura Todos Los ángulos Están bastante bien Bastante chido Como les digo Sí tienen sus detallitos Pero son detallitos Bastante Bastante Mínimos Los cuales no me molestan Así en lo absoluto Pero como les digo Los tengo que decir Porque es una review Y tengo que decir Cosas malas Y cosas buenas De esta figura No sé por qué Está como que Y así como que Yéndose para allá Pero bueno Mi opinión es sobre Esta serie En último lugar Voy a poner A lo que viene siendo Ashley Barton No se va a parar Pero En último lugar Voy a poner a Ashley Barton Ahí está A Ashley Barton En Penúltimo lugar Ay no sé Es que todas las figuras De esta serie me gustan Vamos Dino decide rápido Yo creo que No Pues sería El Hobgoblin Me gusta este Hobgoblin Pero sinceramente Las demás figuras De la De la serie Me gustan más Que el Hobgoblin Entonces Digo Obviamente Como les mencioné El Hobgoblin Si me gusta Pero Es una decisión Bastante difícil No lo había pensado Pero bueno Está bien Ya que Hobgoblin Se queda en Penúltimo lugar En Bueno Son que Siete figuras En séptimo lugar Ashley En sexto lugar Hobgoblin En quinto lugar Voy a poner a Silk Como les digo Si me gustó Pero hay figuras mejores Silk está bastante Bastante bien Pero Me he quedado Con otras figuras Que están mucho mejores ¿No saben qué? Ah sí Silk Sí Luego de Silk Vamos Párate Silk Después de Silk Va a estar Electro Oh rayos Si lo guardé Bueno Imagínense que Electro Está por ahí Sentado Con el Hobgoblin Luego Ay Salió un volar Unos audífonos Pero bueno Vamos Siete Seis Cinco Cuatro Electro Tres Sería Miles Sinceramente No me lo esperaba Porque a Miles No esperaba Que fuera tan buena figura En Tercer lugar No En segundo lugar Sí En segundo lugar Tenemos Obviamente A nuestro A nuestro Peter Ultimate Spider-Man Y obviamente En primer lugar Tenemos Ay Tenemos A Venom Space Knight Ahí está Ya puse Electro Ahora Quiero pedir una disculpa Porque Electro No tiene color negro En las partes que dije Que eran negras Es un tono de verde Pero demasiado oscuro Que hasta parece negro Entonces bueno Una disculpa por eso Y bueno Sí Esta es la serie De The figure De Venom Space Knight La verdad Una de las mejores series Yo creo que es la segunda Mejor serie de este año La primera Sí Sí pienso Que es la de X-Men Sinceramente Pero bueno Esta es la serie De Venom Fue un poquito Tansado hacer las reviews La verdad Este Hablé demasiado Todas las reviews Fueron ya de Como 10 minutos Algunas Antes En mi canal Llegaban a ser De 6 minutos Entonces dije Ah me quiero alargar Un poquito más Pero bueno Este es Venom Space Knight En serio Genial figura Y bueno Nada Ya Ya para acabar Este Quisiera Pues Pedirles que dejen Su opinión Like Y que se suscriban Me ayudan bastante Y pues me ayudan A seguir creciendo En mi canal Y seguir echándole Más ganas De lo que le he hecho Y bueno Pues muchas gracias A ustedes Y muchas gracias A mi socio Y a Sci-Fi Comics Por vendernos Esta excelente Build a Figure Visite su sitio web Está bastante genial No nos promocen Ni nada Simplemente lo digo Porque es verdad Y así en exceso Porque han subido Contenido bastante genial En estos últimos días Pero bueno Yo soy Dino Aleguarina Reportándome Dispidiendo Y cambio y fuera Hermosa figura En serio Y para los trans fans Si se quedaron a ver Este video hasta el final No Si se quedaron a ver Este video hasta el final Este Le traigo una noticia A los trans fans Es que Las Los videos de Transformers Van a volver Digo No muchos Pero van a ser como Unos 6 Más o menos Entonces bueno Eso es lo que les quería decir Y posiblemente Haga un Toy Hunting Si quieren que lo haga Pues díganme Y yo lo haré Entonces bueno Muchas gracias por ver el video Que van a ver hoy fuera Agente Venom Mató a todos Bueno a estos dos Esto es una Una genial foto Yo creo que esta la voy a usar Para el Tom Day Ah si Esta la voy a usar Para el Tom Day A ver más abajito Ahí está Como voy fuera Aquí también hay otra fiesta Y ahí la Vi la figura Y Venom Y mis dibujos Y ya No van a ver más No van a ver más